¿Qué es la justicia? 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 que salgo yo rápido si has visto que? ya vio agua ya va ahi si es verdad que salgo rápido con el agua que voy yo ahora usted cree que así se puede sobrevivir? no yo creo que no así no se puede vivir estamos esperando a un resultado que nos den usted cree que se puede vivir así así se puede llegar a uno a donde? a morirse? no de un pamo o una vaina?